No sé quién guía mis pasos, si son los dioses o si son los demonios, pero no quiero saber ¿Por qué me dejo llevar? Clara El aire se mezcla conmigo, nada limita mi cuero No sé dónde al cabo, dónde nace el mundo, me rozo, me froto Sigo mi propia cadencia, nadie controla mi cadera Me entrego mi glasa, mi yerba, la gracia, mi forma, mi masa Mi cuerpo, mi carne, mis huesos, mi sangre Mi cuerpo, mi carne, mis huesos, mi sangre Poco pudor y mucho sudor Furor 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 Sola, sola, sola Uy, uy, uy Me lao sola, sola perreo Sola le bailo, sola disfruto Tus ojos resbalan, tus ojos no cuentan Tus ojos no miran, mi cuerpo los quira Mi cuerpo, mi carne, mis huesos, mi sangre Cuerpo, carne, huesos, mi sangre Macapudar, Macapudar, Macapudar Mi cuerpo, mi carne, mis huesos, mi sangre Para mi cuerpo, mi carne, mis huesos, mi sangre Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 Gracias.